¿Qué es la idea de la bienvenida? ¿Qué es la idea de la bienvenida? Tenemos estudiantes de Licef, además de Montevideo, tenemos de Rivera, de Maldonado, creo que también de Paisandú y de Cerro Largo, ¿verdad? Del Instituto Superior de Educación Física. Tenemos estudiantes de la UTU, no solo de aquí de Montevideo, lo voy a leer porque son unos cuantos. Tenemos de Canelones, de Paisandú, de Mercedes, de Canelones, de Paisandú, de Mercedes, de Artigas, de San Carlos, de Cerro Largo y también de Montevideo. Tenemos también estudiantes y docentes del Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes y de la Licenciatura en Recreación Educativa de la Universidad Católica del Uruguay. Y además tenemos estudiantes de Brasil que están de intercambio, que están participando, y docentes del Instituto de Tiempo Libre y Recreación de Buenos Aires que también nos están acompañando. Así que, la bienvenida para todos ustedes. La idea entonces ahora es hacer en buena medida la bienvenida que las instituciones organizadoras le dan a los participantes y nos acompañan, y lo voy a decir en el orden que tengo aquí, y el licenciado Mauricio Arevalo, Coordinador General de las Tecnicaturas de Recreación de la UTU. Nos acompaña también la Magíster Paola Dogliotti, Directora del Instituto Superior de Educación Física. La Magíster Mónica Arzuaga, Decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay. Y el profesor Miguel Velora, Director de Relaciones Institucionales del Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Enseguida nos van a dirigir ellos unas palabras, pero le vamos a pedir a Loreley que también enmarque un poquito este encuentro. ¿Cuál es el motivo, en definitiva, que nos está convocando y lo que inspira, en definitiva, este encuentro? Lema, un doctor, Lema. Es el doctor Lema, además, eso. Si alguien le doy algo, que avise. No, simplemente compartir con ustedes esto de que queremos decirlo varias veces y quizá nos ayude a encuadrar justamente la tarea con ustedes, de que en 1996 se hizo el primer encuentro de recreación luego de la salida de dictadura. Muchos de los compañeros que están acá hoy estuvieron en ese encuentro y hace, entonces, 30 años de ese evento. Nosotros queremos que esta tarea tenga ese encuadre, que ustedes, todos, sepan que hace 30 años hubo este primer encuentro y que nosotros hoy queremos retomar para poder organizarnos coordinadamente y en equipo con los que somos de distintas generaciones. Hacer ese encuadre para decirles a ustedes las gracias de que estén acá y, además, la importancia que tiene para nosotros el que podamos estar haciendo este primer encuentro de docentes y estudiantes en recreación. ¿Ya? Así que vamos. Hola, hola. Bueno, bienvenidos. Gracias a todos y a todas. Bueno, nada, la verdad que muy contento de ver tanta gente reunida, como decían los compañeros anteriormente. Esto es una instancia, el poder juntar tanta gente con los mismos intereses y provenientes desde diferentes lados, no solamente del país, sino desde diferentes instituciones, con el solo sentido de compartir y de formarse y de compartir diferentes experiencias. Eso creo que es una cosa muy importante que está bueno poder replicar y que otros actores institucionales lo vean y, bueno, lo copian. Eso es fundamental. Bueno, en particular, desde donde yo estoy, yo, bueno, como docente también y como en este momento como coordinador de la parte de las Tecnicaturas en el área de Cultura Física, bueno, muy contento también de ver muchos estudiantes que tuve. Y, bueno, nada, en particular un agradecimiento, un agradecimiento sobre todo a los docentes que fueron quienes impulsaron muchos desde las diferentes instituciones, con un gran esfuerzo este encuentro. Y, bueno, nada, poder seguir replicando y seguir creciendo esta área, que es un área muy importante. Yo veía cómo en la primera parte a los diferentes actores se les preguntaba el tema de poder incluirlo. Hablaron también de la parte, yo vi que preguntaban sobre la parte de educación física, incluirlo en la obligatoriedad en las escuelas del interior y demás. Yo creo que cada uno va construyendo su camino y tratar de esforzarse más que por la obligatoriedad, por que lo soliciten, hacerlo ir reforzando la formación y que cada vez más se den cuenta de la importancia de la recreación en muchos ámbitos. No solamente en el ámbito laboral, no solamente en el ámbito público y privado, sino en la vida de la persona y lo que favorece el que en sus tiempos tenga la recreación como prioridad. Que, bueno, que en muchos países se está trabajando de esa manera, buscando que la recreación sea prioridad y que, bueno, que cuanto más saludable estemos por dentro y acá arriba, menos de medicación y menos de otros lados vamos a tener que agarrar. Entonces, bueno, bienvenidos y, bueno, gracias a todos los que por su esfuerzo han logrado este encuentro. ¡Vamos! Bueno, buenas tardes para todos. Un placer estar acá, realmente es, en lo personal, una alta motivación ver toda la cantidad de personas que están aquí, estudiantes, docentes, fundamentalmente porque, como decía Loreley, en el marco que se realiza este evento, tiene que ver con muchas personas que han ido trabajando en pos de poner a la recreación en el lugar que se merece. Y, de hecho, en varias instituciones educativas, y en las que hoy yo represento, el Instituto Universitario ACJ, está jerarquizada en el sentido que está dentro de un trayecto que los estudiantes van a elegir o pueden elegir como su formación específica y profesional. Estos eventos también tienen que ver con, para mí, como una cuestión que va más allá, a veces, del deporte visto como la contienda entre dos equipos, sino que la recreación incluye, logra la participación y no discrimina. Entonces, creo que la recreación debe tener un lugar mucho más preponderante aún en nuestra sociedad, en el cual le brinda a toda la población a su participación en forma libre y democrática. Entonces, creo que estos eventos, para mí, refuerzan ese sentido. Felicito a los organizadores y a ustedes que están participando. Y, además, quiero resaltar un hecho que es ineludible. Hoy se está dando una articulación entre lo público y lo privado. Para mí, esas barreras que antes existían no deben estar en la cabeza de nadie. Todos debemos trabajar aunadamente para lograr que la profesión y la recreación tenga, como decía, el lugar que se merece. Y, además, brinde a toda la población las oportunidades que se merecen. Así que, bueno, les deseo éxito en el evento. Y, bueno, felicitaciones a todos y que tengan un buen final este evento. Bueno, yo quiero agradecer a Licef por recibirnos hoy en esta casa preciosa que no conocía. Espero que mañana en La Católica los recibamos también, a todos. También a los organizadores, a los coorganizadores, a la UTU, a la CJ. Porque, bueno, organizar estas actividades da mucho trabajo. Y, además, ponernos de acuerdo a instituciones que tenemos siempre en nuestras lógicas y nuestras preocupaciones y nuestros problemas internos, también es un trabajo adicional. O sea, que esto es realmente un gran logro. Y quería compartir muy, pero muy brevemente una reflexión que... Lo que pensé cuando Luigi me dijo, bueno, acá está el programa, tenés que ir a saludar. Yo decía, bueno, en mi época, cuando yo era niña, hace unas cuantas décadas, no se ven las canas, pero hace unas cuantas décadas, Recreación era, para nosotros, bueno, hacer algunas actividades divertidas en algunos colegios, en algunos clubes, la CJ era como el paradigma, ¿no?, de esas actividades. Y no iba más allá de eso, estoy hablando de unas cuantas décadas, ¿no? Después, ya con mis hijos, ya el tema de la recreación es una decisión más fundada, más pensada, es buscar una educación particular para mis hijos. Y yo veo ahora el programa de este encuentro y realmente veo que hay... El campo disciplinar está, y profesional, en áreas de la psicología, de la psicología social, de desarrollo humano, de las actividades económicas, del turismo, emprendimientos, la tecnología, las tecnologías de información y comunicación vinculadas a la recreación, incluso con la mesa de hace un ratito, en las políticas públicas y en los gobiernos departamentales. Entonces, mi reflexión es básicamente que, capaz que ustedes, que son más jóvenes, no se dan cuenta, pero en muy poquito tiempo, el campo disciplinar y profesional de la recreación ha llegado a una madurez que realmente es adulto, ¿no? Y, bueno, muchas de las cosas que ustedes discuten y que están tratando de resolver, la nomenclatura y cómo se pone, cómo se instala en las políticas, cómo se instala en los cargos que muchos de ustedes van a tener que ejercer en la vida profesional, es parte de la vida adulta de todas las disciplinas. O sea que eso parece que es una muy buena señal. Y, bueno, quería un poco felicitarlos a todos porque están haciendo este primer encuentro después de 30 años del primer encuentro. Y les deseo una muy buena jornada hoy, mañana y muchos encuentros más. Bueno, buenas tardes a todos o buenos días, no sé si ya almorzaron o no, porque pienso que no, ¿no? O sea que buenos días a todos. Bueno, realmente recibirlos en nuestra casa y en la segunda sede de nuestra institución es muy importante para nosotros y realmente un placer felicitar realmente la idea de esta gente que se cruza por distintas instituciones y que viene tejiendo de hace años en el campo de la recreación, del tiempo libre y del ocio. Y que es lo que ha permitido el cruce justamente de instituciones diversas, del ámbito público y del ámbito privado. Y creo que eso es muy interesante de celebrarlo acá en Uruguay, que se pueda pensar la recreación, el tiempo libre y del ocio como un campo que ya tiene todo su trayecto, pero que se está cada vez consolidando más. Y, bueno, que estas instituciones se sentaron, la Universidad de la República, la Universidad Privada, y ahí hay dos, el Instituto Universitario de la Asociación Anticristiana de Jóvenes y la Universidad Católica. Y, por otro lado, la Universidad del Trabajo, la UTU, a pensar que hay diferentes formaciones, diferentes propuestas en cada una de esas instituciones y cómo poder pensar el desarrollo, tanto profesional como académico del campo. Y me parece que es fundamental este tipo de encuentros, este tipo de propuestas, y que yo creo que esto va a ser un disparador de muchas otras cuestiones y cruces entre estas instituciones y estos campos. Me parece que es muy importante pensar, por ejemplo, cuestiones que vamos dando de a poco en el ICEF y que me parece que está bueno señalarlas. Venimos de un plan de estudio 2004 donde en la currícula descendió bastante todo lo que es esta temática. Ahora pasamos a un plan de estudio 2017, que está a punto de aprobarse en la Comisión del Consejo Directivo Central y que se va a poner el año que viene a funcionamiento, donde justamente con otros cambios previos que fueron crear cuatro departamentos académicos y ver cómo se estructuraba el campo de la educación física y un departamento justamente es Departamento de Educación Física a Tempo Libre y Ocio. Eso ya fue un paso previo para después poder estructurar un plan de estudio donde haya cuatro departamentos académicos que configuran cuatro grandes opciones de un plan y una opción es esto de tiempo libre y ocio y dentro de esa opción también estamos pensando que la tecnicatura sea una de las titulaciones previas, o sea que todo estudiante que elija esa opción sale no solamente con el título de licenciado, también va a tener el título de pregrado de técnico y ahí hay que ver el nombre que se le da, pero es algo que se tendrá que el año que viene tramitar en los canales institucionales que tenemos en el ISEF y ver cómo eso se transmita, pero fuertemente estamos pensando en un título de técnico, que ya además estuvimos trabajando con la UTU en el año 2014 sobre este tema, no se llegó a consolidar justamente porque el plan, íbamos a otros tiempos y el plan nuestro tenía que madurar un poco más para poder llegar a una tecnicatura, no estamos pensando que la tecnicatura sea en los dos primeros años del licenciado, y no, estamos pensando que en ese recorrido de cuatro años hay salpicado a lo largo de los cuatro años unidades curriculares que hacen a la formación del técnico en, no sé si será recreación, a Yacaren, Inés y bueno y Lore nos podrán después asesorar en eso y el año que viene trabajarán fuerte para eso, ¿no? Pero bueno, me parece que esto es muy importante desde el punto de vista en qué estamos en el ISEF, por qué decidimos también hacer las opciones, fue unas discusiones largas también que se dieron, bueno, veíamos que el campo de la educación física es muy diverso, es muy amplio, reconocemos también que la recreación y el tiempo libre eso tiene cierta autonomía también respecto al campo de la educación física, eso me parece que también es importante señalarlo, y en esas discusiones, bueno, nos parecía importante y les pareció la institución importante empezar a dar que era tan amplio el campo profesional y la actuación del licenciado en educación física, que había que dar trayectos y opciones donde se pudiera profundizar un poquito más en lo que se puede hacer en una carrera de grado, por supuesto que no se puede profundizar en todo, pero por lo menos salir con un cierto perfil. Eso va a permitir también, por supuesto, cuando estemos largando el año que viene también la maestría, la primera maestría en el campo de la educación física, también que haya una línea dentro que se está pensando en esta área, donde se puedan desarrollar tesis de maestría específicas, ya tenemos algunas tesis de maestría en el tema, hay gente que está terminando las, o gente que está casi en el tema del departamento, y eso va a ir abonando de a poco a que se vaya creciendo la investigación, que es algo que, bueno, que estamos en ese sentido tratando de impulsar en esta área. Es muy importante poder tener investigación de todo tipo, además una investigación más teórica que matematice las temáticas del tiempo libre, del ocio, y investigaciones de repente con un poco más aplicadas que analicen y vean las cuestiones más aplicativas del campo más ligadas al tema de la recreación. Esto me parece que es algo que se va a ir de a poco, va a ir decantando y va a ir hasta que de repente dentro de 10, 15 años ya no va a haber una única maestría, sino que va a haber una maestría para tiempo libre y ocio, otra maestría para el campo del deporte, otra para el campo de las prácticas expresivas, y otras para el área de todo lo que tenga que ver con salud y educación física. Pero bueno, son pasos que hay que ir dando sólidamente para después llegar. Y bueno, me parece que este evento ayuda a consolidar ese campo, ayuda a ver cómo podemos interactuar con otros actores, y acá no solamente son actores, como lo mencioné, como decían estos cuatro organizadores, también hay otros actores invitados, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil muy fuertes y muy importantes en Uruguay, que han tejido todo un camino y tienen todo un prestigio en el campo de la recreación. No quiero nombrarlas, porque no las conozco a todas, y acá mis compañeros capaz que sí, pero bueno, a mí me surge la mancha, que me parece la más, que no la puedo dejar de nombrar, pero hay otras que están tratando de homolubles, y otras más, que están tratando de generar también en el campo profesional y de actuación del recreador, han tenido toda una trayectoria y todo un pienso muy interesante y muy rico en esta área, me parece irro importante. Y bueno, y para cerrar, decirles que bueno, que para nosotros estamos también en el marco, esto está parte del marco de una serie de eventos de los 10 años de ingreso del ICEF a la Universidad de la República, que nos parece que para el campo de lo que es la educación física, el tiempo libre, el ocio, la recreación, el deporte y todas las vinculaciones, es muy rico haber pasado a la Universidad de la República, desde el punto de vista de lo que nos permite esta institución de desarrollo, tanto académico como profesional, rápidamente nos está permitiendo un desarrollo importante, y que bueno, que la órbita ministerial en la que estábamos antes no nos permitía, y creo que es el mejor lugar donde puede estar el campo. Aspiramos a tener una facultad de educación física, deporte, recreación, y ahí se pensará bien el nombre en su momento. Por supuesto que esto es al mediano plazo, para eso hay que seguir trabajando firmemente en todas las áreas, y estamos en ese sentido tratando de hacer una serie de programas de fortalecimiento académico de la institución para lograrlo. Dentro de esas cuestiones de fortalecimiento académico, mínimamente le digo esto que ya les nombré de la maestría, lo concreto del plan de estudios nuevo que también nos llevaba a eso, y después estamos tratando de tener vinculaciones con investigadores que están en el exterior, que se quieren radicar en el país, con título de doctor o similar, y que tengan una amplia experiencia en investigación para fortalecer algunos lugares, acuérdense que nosotros estamos en este momento en cinco lugares del país trabajando, y que podamos fortalecer los equipos de docentes de cada uno de esos lugares para poder generar investigación, que es algo que hay que seguir fortaleciendo. Y en ese marco, también decirles que estamos además con el firme propósito del desarrollo académico, un debe que tiene el país para los jóvenes es justamente dar posibilidades de continuidad educativa, y el ISEF es de las pocas carreras universitarias que tiene Cupo en este momento. Hemos logrado en estos pocos años con trabajos de equipos de detecciones anteriores un aumento paulatino del Cupo, y el año que viene vamos a tener un Cupo extendido a 800 estudiantes en Montevideo. Hoy se acaba de aprobar en comisión directiva un aumento de 200 a 300 estudiantes en Maldonado. Estamos por definir el aumento de Cupo en Paisandú, todavía no está definido de 100 a 150, y estamos también teniendo 150 estudiantes en Ribera, que eso nos va a permitir casi, con esos números, llegar casi a la relación entre la gente que se inscribe y los cupos que se pueden dar. Eso es un esfuerzo muy grande para la institución, que no es menor y que estamos trabajando comprometidos todos los órdenes para poderlo lograr, porque es un debe que tiene el país en relación a este tipo de áreas de desarrollo que las ha descuidado realmente, y bueno, en ese marco es que este edificio para nosotros es un orgullo tenerlo al día de hoy, un edificio nuevo, restaurado justamente a partir de los apoyos que nos dio la Universidad de la República, y bueno, por supuesto que esto no nos da para una facultad, tenemos que pensar en otro edificio contiguo acá, en el terreno contiguo a este, pero bueno, es un paso firme dentro de la universidad, con seis aulas, con un gimnasio, y la tercera parte que todavía se la van a terminar para fines de diciembre, que es otro gimnasio más chico, y otros espacios para docentes y estudiantes. Agradecerles realmente, y bueno, que tengan un lindo encuentro, que tanto hoy acá como mañana en la Universidad Católica puedan disfrutar a pleno de todas las propuestas, que están sumamente interesantes, los distintos nombres de las mesas y de los talleres, y que están realmente atractivos, así que desearles lo mejor, y que bueno, y que salgan de acá muchas ideas y mucha gente que quiera seguir investigando, y recreando también a nivel práctico distintas propuestas en este campo. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces el haber venido hasta aquí realmente para este saludo. Yo creo que en las palabras que compartíamos recién dan cuenta un poco del ánimo y de lo que nos ha estado impulsando a quienes empezamos a organizar esto y a quienes han ido sumando, y a quienes están participando de esta actividad.